Hola, ¿qué tal mi amigo futbolero? Bienvenidos a un contenido más de tu canal preferido, Gol Viral. ¡Empezamos! Perú se alista para recibir a la selección argentina por las eliminatorias sudamericanas 2026. El plantel liderado por el DT Juan Reynoso urge de lograr los 3 puntos en el Estadio Nacional, razón por la cual entrenan al máximo. Juan Reynoso ha entendido que debe modificar su pensamiento de juego. En los partidos de eliminatorias si realmente quiere poner a nuestra selección en el Mundial 2026. Por esta razón, el técnico de Perú alista 3 cambios de cara al choque contra Argentina, la actual campeona del mundo. Brian Reina, Renato Tapia y Alexander Callens ingresarían al equipo titular. La idea principal es acompañar mejor a Paolo Guerrero en el ataque. Es así que Juan Máximo considera que el extremo de Alianza Lima debe ir en lugar de Andy Polo. Otra de las variantes es Tapia por Pedro Aquino. En el mediocampo, sin embargo, de no recuperarse Carlos Zambrano, el volante del Celta cubriría su puesto en la saga. Por último, el chalaco Callens cuenta con todas las chances de suplir a Abraham en la defensa. El posible once de Perú ante Argentina Gallese. Advíncula, Tapia, Callens, Trauco, Aquino, Yotún, Carrillo, Reina, Grimaldo y Paolo Guerrero. Con todos los cuestionamientos que viene recibiendo Juan Reynoso por el bajo rendimiento que ha mostrado la selección peruana en el inicio de las eliminatorias 2026, muchos hinchas han pedido a través de las redes sociales el retorno de Ricardo Gareca para lo que resta de este proceso clasificatorio. Recordemos que de la mano del Tigre, el combinado patrio clasificó al Mundial Rusia 2018 y llegó hasta el repechaje en Qatar 2022. Pero hace algunas semanas, específicamente luego que Perú hizo su debut ante Paraguay, el experimentado entrenador argentino habló sobre la posibilidad de volver a ponerse el buzo de la bicolor, afirmando que siente que eso sería algo improbable. Y una de las razones por la que daba esta respuesta es porque el periodo de Juan Reynoso, al mando de la Blanquirroja, recién comenzaba y que su estadía en el equipo debería sostenerse por la FPF durante un buen tiempo. Si tendría que dar una respuesta, por ahí sería imprudente. ¿Está un técnico de la capacidad de Juan Reynoso que recién comienza? Lo veo muy improbable porque la Federación Peruana de Fútbol es de sostener y debe sostener los procesos. Y esto recién comienza. Yo creo que en la selección peruana hay buenas expectativas Reynoso, los jugadores, los hinchas. Declaró en una entrevista con el periodista Oscar Torres. Ricardo Gareca tiene nostalgia por Perú. De todos modos, Ricardo Gareca afirmó que todo lo que tenga que ver con Perú siempre le va a producir una nostalgia muy linda, ya que resaltó que es una selección que tiene jugadores que tuvo por mucho tiempo. Todo lo que es Perú me produce nostalgia en estos momentos porque son muchachos que los tuve yo y es una selección que tuvimos muchos años. Todo me produce nostalgia, pero una nostalgia linda, no una fea, sentenció. En estos momentos yo necesito distanciar. No me distancio del país porque lo quiero y porque, como te dije, tengo cuestiones personales, siempre tengo motivo para ir. Es un país que siempre vuelvo y siempre voy a volver. Pero en la parte deportiva necesito tomar distancia. ¿Me entendés? O sea, fueron muchos años a nivel de selección. Entonces, bueno, necesito ya esa distancia tan necesaria después de tantos años. No del país, sino en lo deportivo más que nada. Bueno, viste, todo lo que es Perú me produce nostalgia en estos momentos, viste. O sea, viste, ¿por qué? Porque son muchachos que los tuve yo y era una selección que tuvimos muchos años, viste. Entonces, todo me produce nostalgia, pero una nostalgia linda, no una nostalgia fea. Sí. Ricardo, si yo te pido para que vuelvas a la selección, volverías. Yo represento a muchos millones de peruanos que quieren que tú vuelvas. ¿Qué quieren que tú vuelvas a dirigir a Perú? ¿Dirigirías? Bueno, es una, tendría que haber una respuesta, por ahí sería imprudente. Está un técnico de la capacidad de Juan Reynoso, que recién comienza. Lo veo muy improbable, muy improbable porque, viste, primero que la federación es de sostener, viste, y deben sostener los procesos. Y esto recién comienza, hay que ver. Bueno, yo creo que la selección, pero nada, hay muy buenas expectativas. Yo creo que Reynoso debe tener muy buenas expectativas, los jugadores, los dirigentes, todo el mundo, los hinchas deben tener muy buenas expectativas. Pero los hinchas te quieren mucho, ¿sabes? Ah, bueno, sí. Muchas gracias por estar aquí en Gol Viral. Suscríbete para así formar una gran comunidad. Nos vemos muy pronto con más información deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!